Chilito, tortillas y mole Café y cigarros también Panito, un cuenque, su y frijoles Tequila y mezcal pa' beber Ya está tu guitarra afinada En caso que quieras cantar Tu foto muy bien adornada Que no falte nada en tu altar Sigue el camino de flores Yo aquí te voy a esperar Despierto todita la noche Para sentirte llegar Si es que me quedo dormido Siéntate al lado de mí Y antes de irte hazme ruido Para despedirme de ti Y este camino de flores No solo lo utilizo hoy Sino todos los días de mi vida Porque tus huellas Siguen en mi corazón Y esto es Edwin Luda En la Tragallosa de Monterrey Sigue el camino de flores Sigue el camino de flores Yo aquí te voy a esperar Despierto todita la noche Para sentirte llegar Si es que me quedo dormido Siéntate al lado de mí Y antes de irte hazme ruido Para despedirme de ti Y antes de irte hazme ruido Para despedirme de ti Y antes de irte hazme ruido Muchas gracias 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 por ver el video.